Y el gestor de paz del Valle recibió con beneplácito el anuncio de las FARC desde Cuba en el sentido de comprometerse a no reclutar más menores en sus filas. Las FARC anunciaron desde La Habana que no volverán a incorporar a sus filas menores de 17 años. Aseguró este grupo armado que los menores que tienen en sus diferentes frentes guerrilleros no han sido reclutados forzosamente y que los que mantienen en sus filas lo han hecho voluntariamente. El gestor de paz del Valle cree que este es un gesto importante pues el propósito de los diálogos es la terminación del conflicto. Levantar esa decisión absolutamente censurable de reclutar menores o reclutamiento forzado nos parece importante. Eso merece el respaldo y genera confianzas. El jefe guerrillero aclaró que hasta ahora las FARC permitían el ingreso de menores de 15 años en sus filas en un país donde la mayoría de edad se adquiere a los 18. Ahora la incógnita es saber qué pasará con los que ya están reclutados. Lo mejor es entregarlos, entregarlos a las familias para que esos estudiantes cambien el fusil por el lápiz para que se pongan a estudiar y para incorporarlos a la Colombia de hoy y la Colombia de mañana. El anuncio de las FARC coincide con el Día Internacional contra el reclutamiento forzado de niños soldados. Número de las FARC Gracias.